Nos encontramos en San Pedro de Arcántara, aquí en la Plaza de la Iglesia, donde se acaba hoy de presentar San Pedro de Moda. Es un evento que es la primera vez que se organiza y además va a ser benéfico para esta asociación de la que nos hablaban, que era también para la violencia de género, y me parece fenomenal. También tenemos que conocer un poquito más, porque también están aquí las modelos que representan a Showstar, y vamos a hablar con Herminia, que ha sido la organizadora y promotora de todo esto, y aquí ha estado ella, que además ha explicado muy bien, ha hablado perfectamente, y por supuesto había un periodista que preguntaba que si iba a haber también belleza, pues por supuesto, sí, ella es una experta en belleza y en tendencia, no Herminia, como no, belleza. Claro, cómo no, cómo no, eso no puede faltar. Bueno, y además tenemos una espectacular, tenemos una belleza, pero un bellezazo, ¿eh? Bueno, preséntamela para que la persona que no la conozca, la conozca un poquito más, y así pues que nos hable también luego ella. Bueno, ella es Nicole Costa, Showstar Málaga, que además es la que representa ahora mismo nuestra firma, Showstar, nosotros somos la delegación Showstar Málaga, como tú sabes, y ya arrancamos, empezamos con los primeros castings, el primero de hecho lo tenemos el día 14 en Málaga, y bueno, el primero aquí en San Pedro, por primera vez, lo vamos a hacer en este fin de semana que tenemos el evento de San Pedro en Moda, y bueno, más que nada, ella te podrá explicar lo que es la experiencia de lo que tiene una Miss o una Showstar, como ella, Showstar Málaga, ¿no, Nicole? Nicole, bueno, yo creo que ahora ya no para, ¿no?, porque está haciendo, estáis haciendo tantas cosas, ¿no?, promoviendo todo esto, que me parece una iniciativa buenísima para que las modelos, que también muchas veces la tenéis muy difícil, ¿no?, porque tenéis que competir una con la otra, y es duro, entonces yo creo que esto es abrir también las puertas a dar paso a más chicas que sus sueños, su ilusión, ¿no?, que parte sientes siendo... La verdad que sí, ha sido una experiencia muy gratificante, en la cual he aprendido mucho, hay mucha preparación por detrás, es cierto, hay ensayos, hay preparación en sentido de belleza, de estilismo, deporte también, una alimentación sana, hay que tenerlo todo muy en cuenta. Es cierto que, la verdad, para mí, ha sido la mejor experiencia de mi vida, me ha abierto muchas puertas, he tenido la gran oportunidad de ir a desfilar a Alemania, en Dusseldorf, dentro de la fábrica de Mercedes-Benz, fue una experiencia increíble, no la cambió por nada en el mundo, y claro, trabajamos todo lo que se puede hacer, aquí estamos para todo. La verdad que hoy en día es muy difícil, hay mucha competencia, hay niñas muy guapas, muchas que valen millón, entonces yo animo a todas a que se presenten al casting, ya hay casting online, lo que ha comentado Herminia, ya mismo el día 14, en Málaga está el casting, aquí en San Pedro, este fin de semana, y os pido a todas las niñas que tengáis ese sueño de ser modelo, que vengáis, que participéis, que os presentéis, nunca sabéis a dónde podéis llegar si no lo intentáis, así que os animo a que vengáis a participar. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Te has puesto alguna meta para tu carrera profesional? La verdad, yo soy muy ambiciosa, yo todo lo que pueda conseguir voy a ir a por ello, no tengo un límite, sino que según vaya consiguiendo, puedo conseguir más, voy a conseguir más, esa es mi meta. Nunca, nunca, nunca quedarme en un puesto, no bajo, no se puede decir bajo, pero siempre quiero más, soy muy ambiciosa, quiero más. También tenemos que destacar que es una labor muy bonita, porque además enseñas a estas chicas a ser autosuficiente, de saber si ella pone su maquillaje, de sacarse partido, provecho, Herminia, eso es una labor que se consigue con horas de prácticas y de aprendizaje también. Sí, así es, como dice Nicole, desde la delegación, evidentemente siempre tenemos que estar preparados para que las chicas luzcan lo mejor posible y le tenemos siempre una preparación de todo tipo, desde el estilismo, de cómo cuidarse, del día a día, de la imagen, del saber estar, de cómo hablamos. El idioma es súper importante, pues como ella ha dicho, estuvo en Alemania y bueno, en cualquier país del mundo mínimo tienes que saber inglés y el inglés es muy importante. Eso es una cosa que tienen que tener siempre en cuenta en todo, ¿no? La juventud en sí se tiene que concienciar de que el idioma es súper importante. Y bueno, nosotros desde la delegación de Showstar Málaga, pues lo hacemos lo mejor que podemos, con todo el cariño y bueno, un año más, agradecemos evidentemente a la delegación internacional y a Julio César Bataglia que nos dio esta oportunidad de coger la franquicia. Y bueno, esperamos también que San Pedro se anime, que se anime a presentarse a los castings, que sé, lo tengo muy claro, que sé que hay niñas muy guapas aquí en San Pedro, como Nicole, y bueno, que os esperamos en los castings, que esperamos que os animéis, porque ya está todo en marcha. Tenemos incluso ya previsto, cerrado todo lo que es la gala nacional, que como sabéis, la gala nacional de Showstar España se hizo el año pasado en Estepona. Hasta el día de hoy seguimos con lo que es el convenio cerrado y será seguramente en Estepona, creo que ya está publicado, espero no haberme equivocado, pero creo que ya está publicado, que sí que va a ser aquí en Estepona, y bueno, con muchísima ilusión, con muchísimo cariño, y pues las ayudaremos a formarse en todo lo que necesiten. Pues enhorabuena a ti también, que sigas triunfando y cumpliendo todas tus metas y tu deseo. Gracias. Muchísimas gracias de verdad por la oportunidad. Gracias. Gracias a mí y enhorabuena. Gracias.